Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en un juego que básicamente ocupa el motor gráfico de una Nintendo 64 y esto va a ser como una especie de miniserie ya que en este juego solo hay 10 niveles y bueno, creo que básicamente somos una especie de murciélago millonario y bueno, creo que ya vamos a empezar no creo que, bueno, ya estamos aquí, no puedo golpear ni nada, solo puedo volar con la barra espaciadora igual si quieren comprar el juego les dejaré el link del Steam donde ahí podrán comprarlo, ya les dejaré directo bueno, creo que ahora tengo que venir acá, así y ahora, no se el bloque aquí ok, dice que no me va a dejar o también les dejaré un link aparte donde, en caso de que se lo quieran descargar gratis yo me lo compré en Steam a donde voy eso, bueno, ya se que hacer a ver, tengo que dar vueltas así, así así, hasta que se mareen y ya se mareó ahora veremos acá y esto que es un pato oh, la moneda tenemos las tres monedas ya y como lo hago aquí, ahora es que ah, nos va a llevar en su barco pirata bueno, creo que pasamos el primer nivel ya como les dije, esta mixerie creo que son niveles son solo diez niveles bueno, nueve, creo que el jefe final y bueno, este fue bastante corto bueno, ya volvemos vamos a entrar al segundo nivel que, miren el inicio segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y creo que este será el jefe final como pueden ver solo tiene diez niveles bueno, nueve y medio bueno, vamos aquí Birdy Beach la playa del pájaro y eso, ya son super simples los conceptos solo es a colectar creo que todas las monedas cuantas monedas son 5 esta vez es este nivel me recuerda bastante al de super maría o 64 de las playas oh globo bueno, tenemos dos monedas por aquí es el globo ahora hay otra 2 3 3 5 oh pal pal oh este es que se quiere comer se comió este globo aquí se comió este globo se comió este globo y mira de que se ahora que hay una banana ahora donde voy ahora no tengo ni idea de donde voy a ver voy por ese globo a ver voy por ese globo Creo que son cuatro globos que tengo que recolectar. ¿Qué dice? ¿Té? ¡Ah! Se pone borroso con la T. ¿Qué es esto? Corta una de estas cosas que no tiene lo que es. No, no hay más globos. Bueno, creo que ya sé. Creo que tengo que ir con este mono. Y me da el globo este rojo. Ya lo tengo. Y ahora creo que tengo que ir con el saco de dinero de ayer. Y nos va a dar otro globo. Otro globo. Eso. Ah, teníamos que darle los monedos. Capaz de que pierdo el globo del lago. Bueno, ya estamos aquí. Y ahora la llave. Completado. Bien. Ya llevamos dos monedas completadas. a este. A ver. Dice que hay tesoros escondidos. Y este y es una llave. Oh. Una de oro, ¿qué? ¿Qué? Me dicen que no está una espada. ¿Qué es eso? Pues la llave. ¿Qué es eso? Ya tengo que ir con la llave. oh, es malo eh, ya tengo unos gorritos pájaros, tengo una llave escondido y creo que la llave sería para el cofre y un escudo oh somos Link hasta tenemos el gorrito vamos y como ataco ah y si chicos opusos ahora a revolver listo hay que empujar pero hay el oro y si suele decirlo creo que tengo que lograr ok esto va a ser complicado ya está y ya está no entendí que era esto pero creo que hay que ir con el aquí se lo llevo oh y aquí hay completamos el tercer mes la verdad no estamos tan así pero me gustó este tercer nivel ahora no sé que hacer pero no me dijo nada de lo que tengo que hacer creo que va a ser igual de dos globos y perdí otra vez así que creo que tenemos que ir a venir aquí arriba a colectar cinco monedas no paso a ver estamos en un palo a ver estamos en un palo ¿por qué es estos palos? ah tenemos que ir por aquí por aquí como le hago por esto a ver ese palo oh acá hay atrás dos monedas de la nada aparecieron unos lentes de uso o no aquí pongo ahora te den rojo o no me pongo así que sí como le va a ver un 1, 2, 3, listo, y me da el cuarto globo, ¿quién me lo daba? el pajarito, este, vamos al cuarto globo, y ahora, vean que ya se puedo mover la camara, ahora, aquí, este, oh, aquí ande, aquí ande, ampletado, este mono que, y bueno, vamos a ir dejando el video por aquí, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, si aún no lo está, les dejaré los links de descargar, descargarlo, uno que no le pueden comprar el vestir, y otro donde lo pueden descargar gratis, adiós.